Yo estoy atendiendo a una señora porque está vendiendo Y a los de la droga no los paran, ¿no? Y a los delincuentes ahí los dejan. Ajá, pues ahí van su mochada. Se está vendiendo y la meten. Se la lleva. No lo hiciera, güey. Ahorita voy a hablar a mi de... Yo no soy un buen, un buen, un buen. Disculpenme. ¿Por qué me va a llevar? ¿En verdad, estación? No, no entiende por qué. ¿Por qué lo van a llevar? Están locos. No, no, no. Te estoy hablando, cuéntame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miren. ¡Háganle! ¡Eso, aquel cucentaje! ¡Eso! Yo desatillé con la disculpa a mi delincuente! ¡Er, préstame, mué조! ¡Fíjate! ¿Por qué te lo están llevando? ¡Tállalo, reléjalo! ¡Uy déjalo! ¡Cállalo, práctica! nada más porque estaba grabando por eso estamos comentando porque todos nada más ¿Qué es tu hijo? No, es un muchacho que se le expuso nada más porque le dijo.